Hola, hola gatito, hola Lindy, amigos quiero decirles que mi gatita este año, no sé en qué mes exactamente, pero este año va a cumplir 10 años con nosotros y cuando la rescatamos a ella, más o menos tenía unos mesecillos, yo creo que tenía unos 3 o 4 meses y la historia de ella es que a su mamá un perro la mató y quedaron huerfanitos sus hermanitos y no sabemos dónde quedaron los demás hermanitos, ella llegó sola a la bodega, llegó solita a la bodega y llegó haciendo miau, miau, miau con mucha hambre y ahí le empezamos a dar de comer y ahí se quedó y luego esa bodega pues la traspasamos, ya no nos dedicamos a eso mi hermano y yo, nos dedicamos al reciclaje de plástico y la pasamos la bodega, no la cerramos, la pasamos y cuando la pasamos el gatito se quedó ahí pero luego cuando regresamos a verla, a ver cómo estaba unas semanas después, la gatita estaba embarazada entonces dije, ya sabes que aquí nos la están cuidando en esta bodega y me la traje a mi casa desde entonces y bueno pues ha sido una gatita muy feliz, ha sido una gatita muy feliz y esa es la historia de ella que ya va a cumplir 10 años con nosotros y pues fue terrible porque ella nació en la calle, nació en la calle y no sabemos exactamente en dónde, había como un terreno ahí enfrente de la bodega donde estábamos y en ese terreno fue donde nació y luego como les digo, el vecino tenía un pitbull y el pitbull mató a su mamá y ella pues quedó huerfanita y no sabemos cuándo su hermano estuvo pero esa fue la historia de Tommy ya va a cumplir 10 años con nosotros, es un gatito ya grande pero se ve aún muy bien aún es muy activa, juguetona, comelona y cariñosa, muy cariñosa como ven la historia de la Tommy Tomasa, es un buen gatito, es un buen gatito es un excelente gatito, un excelente gatito, muy muy buen gatito, comela ven me da un